Un día como hoy, pero de 1889 en fútbol, el Buenos Aires Team venció por 3 a 0 el Montevideo Team. El contejo este se jugó en Blanqueado, Uruguay, y ambos equipos estuvieron integrados por ciudadanos ingleses, residentes en ambos países, y festejaron así los 70 años que cumplía la Reina Victoria. El fútbol empezaba a hacerse grande en el Río de la Plata. Y un día como hoy, pero de 1968 en boxeo, en una velada televisada de los miércoles de Luna Park, debutó en Buenos Aires Horacio Agustín Saldaño, quien noqueó en 20 segundos al brasileño Toao Terencio. De allí en más, la Pantera Tucumán arrasó multitudes llenos estadios, gozó de gran popularidad, aunque curiosamente nunca ganó un título. Poco afecto al gimnasio, fue un peleador que siempre dio espectáculo. Y un día como hoy, cumplen años, el gran vencedor de nuestro gordo David Albandiano, Andy Murray, cumple 25 años, cuarto preclasificado del ATP, y los hermanos, los gemelos Frank y Ronald de Boer, 42 años.